¿Cuáles son las causas a grosso modo de este aumento de precios y de que se esté hablando tanto de la carne en este momento? Bueno, mirá, en principio lo que debemos decir es que la carne es objeto de tergiversaciones y manipulaciones del mercado, tanto del mercado de exportación como del mercado interno. Esto ha hecho que en el periodo 2006-2010 la Argentina perdiera 12 millones de cabezas, y a partir de 2010, a pesar de que hubo una pequeña recomposición, porque podríamos decir que con toda la fuerza hemos recuperado 2 millones de cabezas, el stock y la producción bovina argentina está acondicionada a una ecuación de escasez, y cuando vos estás acondicionado a una ecuación de escasez, cualquier variable que antes te producía un pequeño sobresalto, hoy produce, o estampidas de precios para abajo o caída de los precios. En realidad lo que ha pasado es que se ha conjugado varios días de lluvia, se ha conjugado el movimiento de devaluación que ha hecho el gobierno nacional, con las proyecciones de crecimiento de precios que teníamos todos para el sector ganadero. Si ustedes van a las últimas declaraciones mías que hicimos por ahí en la asamblea de Bolívar, yo decía, muchachos, les decía a los ganaderos, piensen, para marzo con un dólar, como viene el gobierno, un dólar de 7, 7,10, 7,20, el kilo de carne va a estar en 17 pesos. Bueno, vos fijate que después de la devaluación de 8 pesos, rápidamente se recompuso. El precio, digo, se recompuso porque de 2010 a 2014 prácticamente el precio de la carne en el mercado de líneas no había tenido variación y los precios en la carnicería habían acompañado muy por debajo de la inflación. Bueno, esto es lo que tiene esta economía donde nadie sabe muy bien qué vale qué cosa, y entonces rápidamente las variables se reacomodan de acuerdo a los valores del mercado. Básicamente, para resumir diría, una recomposición que todo el mundo estaba esperando, la rentabilidad o la posibilidad de seguir creciendo, de hacer negocio ganadero con los precios que teníamos en noviembre no era factible, y una condición de escasez que se hizo más evidente estos últimos días, que hace que la gente está pujando por la carne y el mercado no puede abastecer. Sumado además de que sube el pollo, las pastas están caras, o sea, no nos olvidemos que no es una suba aislada de la carne, es una suba de toda la economía argentina de valores, la cual la ganadería acompañó en mayor o menor medida de acuerdo a la necesidad de recomposición que tenía de precio. Que justo se dio con un combo, digamos, que da esta situación... Por supuesto, por supuesto. Y Dardo, las políticas del gobierno, ¿en qué dirección van contra este sector? ¿Van, quieren tirar manto, apalagar los precios como sea? ¿Hay políticas a largo plazo? No, el gobierno no tiene ninguna política a largo plazo, lo único que tiene a largo plazo son enunciados. Si uno lo escucha al secretario de Agricultura, al ministro de Agricultura, Casamiquela, él planteó una ecuación de 80-20, 80 consumo interno, 20% de exportación. Estamos lejísimos de eso y poco se está haciendo para lograrlo, así no se han puesto alineamiento con respecto a eso. Yo lo compro y me enamoro de esa posición. Sin embargo, a partir de que ha habido esta suba de precios, sobre todo en el mercado de líneas, que es la pantalla de los precios ganaderos, ha habido por parte de la Secretaría de Comercio Interior, y se ha hecho público a través de comunicados de prensa, tanto de CRA, CARVAP, como de la Sociedad Rueda Argentina, sugerencias, entre comillas y con mayúsculas, a los supermercados mayoristas de que no participen en las compras de líneas. Esto significa retirarle demanda al mercado de líneas con la idea de que caigan los precios. Hasta ahora no lo han logrado, pero siguen las presiones fuertemente, hoy los van a ver en todos los hondrilleros, ha habido consignatarios denunciando presiones, y que queda Hacienda sin vender porque los supermercados no... Estas presiones seguirán hasta que el precio... Estas presiones van a seguir y aparentemente la guerra estaría fundada en el mercado de líneas, si vos te vas por afuera del mercado de líneas, vos vendés tu Hacienda al precio pactado, en venta directa, y no hay ningún problema. Sin embargo, como a lo mejor el letrero luminoso, la pizarra lumínica de los precios es líneas, el gobierno está apuntando a líneas. Y bueno, esto va a seguir así por lo menos un tiempo más hasta que estos precios se terminen consolidando. Si vos me preguntás si deja de llover, ¿qué va a pasar? Y si deja de llover, probablemente puede entrar un poquito más, puede entrar un poquito menos, el precio podrá subir un poquito más, podrá bajar un poquito, pero a ver, los precios que se consolidaron en general en la Argentina es muy difícil que baje. Dardo, la situación de los frigoríficos actuales, ¿cuál es? Porque hoy salió una noticia de que un importante frigorífico de la zona de Santa Fe cerró sus puertas, no se sabe si temporalmente o para... ¿Cuál es la situación que ustedes ven en el interior? Mira, a ver, en el interior podemos ver muchas cosas, pero la música se toca en Buenos Aires y se toca en la Secretaría de Comercio Interior. En la escuelita o en la reunión de los viernes con los frigoríficos, se les pidió a los frigoríficos de exportación que trataran de no participar en la faena, con lo cual esta empresa que vos decís, cierra dos plantas, que es el frigorífico UGES y Estancia del Sur, que están en Córdoba, cierran por, entre comillas, mantenimiento por dos meses, bueno, y dan vacaciones y esperarán dos meses. Varias empresas exportadoras están en el mismo camino, hoy la exportación está cerrada, hoy no hay ROES, así que el frigorífico exportador que no tiene una cadena de distribución en el mercado interno tampoco puede participar de la faena, y bueno, y esto está más o menos orientado en función de seguir restringiendo demanda en un efecto extraordinario, como dice el gobierno, que han subido los precios, y en la medida que no haya demanda y se mantenga la oferta, los precios tendrían que caer. Me parece que muy poco de esto va a pasar, va a llegar, si esto sigue así, a una ecuación en donde los supermercados van a estar desabastecidos, o las carnicerías que le compran a los frigoríficos que tendrían que estar participando en la faena van a empezar a estar desabastecidos, y eso te genera un efecto contrario porque estás retirando carne de la góndola, y cuando retiras carne de la góndola, pujas por precio. O sea que me parece que es muy bien, no se sabe muy bien por dónde salir, no se sabe muy bien por dónde acompañar, y la solución siempre está en producir más y en generar visiones de negocio para que todos participen del negocio y el mercado se acomode. No solo, el mercado nunca se acomoda solo, el mercado te golpea solo si vos sos un ciego y no ves las cosas que van a pasar, es como venir un auto a 200 kilómetros por hora y tener un parerón en frente, si no frenás te matás. Pero hay maneras de llevar el mercado, de dar señales de confianza, cosa que haya por lo menos una previsión de negocio que te permita a los operadores a lo mejor no ponerse tan nerviosos cuando falta y ponerse más tranquilos cuando sobra, y de esa manera decir, bueno, esta semana pago un poquito más, pero recompongo la semana que viene porque va a bajar. En realidad nadie sabe qué va a pasar mañana acá en la Argentina, el largo plazo son dos días, entonces, bueno, pasan las cosas que pasan. Dardo, y desde el punto de vista del productor, del ganadero, ¿cómo le afecta esto al criador, al invernador, al filotero? Digamos, ¿qué es lo que aconsejas o qué es lo que puede hacer para que no le golpee tanto su economía? Mirá, hay una discusión y cada uno tiene que ver dentro de su explotación, cualquiera de las tres que nombraste tiene que ver en su explotación cómo le impactan los costos, porque es cierto que va a vender más caro, pero es cierto también que vos hoy necesitas maíz y no sabes cuánto vale el maíz. Puede estar caro, puede estar barato, no sabes por qué no hay, o no te quieren vender, o lo tenés que pagar una fortuna. Entonces, hay que hacer las cuentas muy bien a la hora de fijar procesos de producción en función de los costos de producción que no te vayan a golpear. Y aquel que está en un proceso que tiene que salir a vender, mi recomendación es que no mande a un mercado abierto para que le bajen el martillo con lo que pueda pasar. Siempre todo el mundo tiene la posibilidad de vender directo, el mismo consignatario que lo manda a un mercado concentrador le consigue un negocio con un frigorífico, en el cual no va a tener ninguna sorpresa. A ver, yo cargo en el campo y yo sé que me van a pagar tanto. Me va el precio, no me va, yo ya sé que vendí bien o vendí mal. Si no, si mando a un mercado concentrado, sea lineal, sea una feria, sea la que sea, en realidad hasta que no te bajen el martillo no sabés qué hiciste. Y desde qué cargas, hasta que eso se da cuenta, en la Argentina eso es una eternidad. Mi consejo es que aten los procesos de compra y aseguren los procesos de venta porque podés perder, ojalá ganen mucha plata porque la situación se dio lo contrario. Yo creo hoy que si yo tuviera que vender hacienda, andaría ya con precio hecho. Al rinde, no al rinde, al peso vivo, bueno, después cada cual que se asesore cuál es la mejor manera de vender, de acuerdo a la calidad de su hacienda, pero ir hoy a un remate es una cosa complicadita porque no sabés el gobierno ese día y a esa hora cómo puede actuar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Agus.